Y ya estamos en esto que son los 12 diamantes, que cómo va la puntuación, una rastriz a la que le estamos dando a las mujeres, 700 a 300, sí señor, muy bien, ahora invitamos a nuestro participante P.I.P., venga, cuál es su nombre, espérame, escandito, déjame, cuál es su nombre joven, Diego, Diego, ¿dónde es usted? De Morelia, Michoacán, de Morelia, de la tierra de los ates, de los monarcas, también es usted medio mariposa. ¿No va? No, para nada. ¿Listo para quitar diamantes del cuerpo de nuestra Mari Limón? ¿Está usted nervioso? Sí. Tranquilo, tranquilo, peores cosas ha quitado, no te digas, ¿no? Tiene que usted, le pusieron unos lentes que deforman la visión, público querido, entonces tendrá que quitar los diamantes que están de la rodilla para abajo, los brazos de nuestra Mari Limón y la espalda también. Entonces tendrá que irlos quitando, no puedes manosear ni ir acariciando, ¿eh? Ah, ya está, se te quitaron mis ríos, ¿verdad? Muy bien. En un minuto y medio, a ver cuántos diamantes quita nuestro participante, ¿estás listo? Vente acercando para acá porque no se ve muy bien. Te puedes poner aquí, pues, encadito, eso, eso, así, Dios mío. Ay, mira, no te imaginabas, ¿verdad? Ahora va a ver, va, mira, esto se llama el... ¿Se ve acá? Ah, bueno. Una, dos y tres. Vámonos. Venga, Diego, venga, Diego. Eso. Le recuerdo a usted que está totalmente de corte. La razón. No le puede tocar más, ¿eh? No le puede tocar más, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, qué bien. No le puede tocar más, ¿eh? No le puede tocar más. Vamos, Diego. Oiga. Esos son los diamantes, por favor. Ahí, ahí, ahí. No se hacen son. Vamos, sigue, sigue. No se hacen son. Eso. Eso, muy bien. Otra pierna, otra pierna, otra pierna. Otra pierna, otra pierna, otra pierna. Vámonos, rápidamente. Vamos. Eso, eso, rápidamente. Y recuerda a usted que solamente tiene diamantes de la religión, de la espalda, de los brazos. Tiene totalmente de corte la visión, nuestro participante, que no tiene nada de eso. Está asustando en el pie. Brazos, brazos. El brazo, brazos. Eso. Eso. Brazos, brazos. No se mueva usted tanto, no se hace otra cosa. Grandito. Ahí está. Brazos, brazos, brazos. Aquí, brazos. Espalda. Ahí, muy bien. Va, muy bien, hijo. Acá, acá. Tú dámelos a mí. No. Rápidamente. Échale mano, hombre. No tengas miedo, mamá. Ahí es la mera joroba, tiene. Eso. Es lo que viene siendo la rabadilla. Muy bien. ¡Ah! ¡Bien! Vamos a ver. Sí. Échenos acá. Échenos acá todos. Acá la mano. Todos, todos, todos. Vamos a ver. ¿Cuántos hay, muñequita linda? Doce. Doce diamantes. ¡Doce! ¡Doce! Son buenos, son buenos. Doce diamantes. Doce. Huerquilla, ¿cómo la viste? Muy bien, muy bueno. Muy bien, Daniel. Pero, ¿sabes qué? Les tengo una sorpresa a las chicas. Por acá vino Tarzán. Porque Tarzán es... Oye, ¿no se escapó de Pasión Morena? Oye, Tarzán tiene diamantes que una chica hermosa del Estado de México que se llama Daniela le va a buscar también los diamantitos por ese cuerpesote que él tiene. ¿Qué, no es el Leo de Pasión Morena? No sé. Yo creo que sí. Daniela, y aquí las artistas le van a ayudar a encontrar los diamantes igual. Como Marlene, un minuto y medio, ¿no? Un minuto y medio. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ponte los lentecitos, mi chula. A buscarle a Tarzán sus diamantitos, no me huelas. Que no soy banana. ¿Listo? Una, dos, tres. ¡Adiós, rápido! En donde son pies, en los brazos, en las piernitas. No te muevas tanto, Tarzán. En el malito, venga, en el malito, te ves más bonito. En el malito. ¡Ay! ¡Ay! Se le va a ver. Se le va a ver. Todo. ¡Ay, el chamandote! En los brazos, Daniela. ¡Tómalo que no sé! ¡Tómalo que no sé! ¡Tómalo que no sé! ¡Tómalo que no sé! ¡Cuidadito, cuidadito, tarzadito! ¡De este lado, Daniela! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Rápido, tranquilo! ¡Brasitos de Tarzán! ¡Están cortinos con que aparte! ¡De 14 kilates! ¡Ay, está! ¡Tómalo que no sé! ¡Acá está la batechita! ¡Acá está la batechita! ¡Los brazos, los brazos, los brazos, los brazos! ¡Tarzán! ¡Cálmate, Tarzán! ¡Tarzán! ¡Cácteles todo! ¡Cácteles! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, Tarzán! ¡Tarzán es un coloso! ¡Tarzán viene en colación! ¡Los brazos, los brazos! ¡Tarzán! ¡Ahí está, ahí está! ¡Es que lo acaban de soltar de la selva! ¡En el otro donde mismo! ¡Aquí, aquí en el bracito, aquí en el bracito! ¡Tienes cinco segundos! ¡Tarzán! 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 ¡Oce, Dios mío! ¡Los hombres tuvieron catorce en las mujeres! ¡Oce ganan los hombres! ¡Otra vez! ¡Qué está pasando! ¡Otra vez, público querido! ¡Estamos insufribles hoy! ¡Ganando sin piedad! ¿Cómo va el resultado? ¿Cuánto crees, mi pequeña? ¡300 ellas! ¡Ajá! ¡800 ellos! ¡Así es! ¡No puedo creer esto! ¡Qué está pasando! ¡Esto es! ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¡Ellos contra ellas! ¡Y van a ver!